la educación es una de las máximas expresiones de lo desigual que puede ser nuestra nación, nuestro país, nuestro territorio, lo que sea, esta canción habla de ello, el aborto y la educación. Alimentame, domestícame, carga con mi cuerpo en tu vientre seca. Padre, edúcame, madre, cárgame, dale de comer a mi mente hambrienta. No, cuán cierta es la verdad. No, pedagógicamente engañar. Azul tu imitación, blanca tu resignación, rojo tu educación, tu adoricia me abortó. Domestícame y respétame, dale a mis ojos todos los matices. Estructúrame, dame ver, un libro se cierra cuando me mienten. Estructúrame y respétame, cubre con tu piel mi corteza verde. Estructúrame y transformame en aquella de esa máquina feliz. No, cuán cierta es la verdad. Estructúrame y respetame en aquella de la vida. No, cuán cierta es la verdad. No, cuán cierta es la verdad. Chile tu avaricia Azul tu imitación Blanca tu imitación Rojo tu resignación Chile tu avaricia Me abortó